...las elecciones regionales y municipales del próximo 2 de octubre. Por esta razón, y para tener mayores detalles de cómo es este procedimiento, vamos a conversar, se encuentra en nuestros estudios, con el señor José Carlos Urbina, su gerente de investigación electoral de la OMP. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todos los seguidores de TV Perú. Un saludo cordial de la Oficina Nacional de Proveedores Electorales. Muy bien. Cuéntenos de qué se trata exactamente este procedimiento que deberíamos seguir todos los ciudadanos para estar listos y no tener contratiempos en lo que se refiere a locales de votación para las próximas elecciones de octubre, por favor. Por supuesto. Para las elecciones regionales y municipales del próximo 2 de octubre de este año, la OMP ha puesto al servicio de toda la ciudadanía Elige tu local de votación, que es una plataforma que ya en anteriores proyectos electorales la OMP ha venido de buena práctica implementando, pero que en esta oportunidad es necesario que toda la ciudadanía, incluso aquellos que ya eligieron su local de votación en elecciones anteriores, no dejen de hacerlo también en esta elección. Por ejemplo, si elegiste tu local de votación para las elecciones generales del año pasado, lo elegiste dentro del departamento en el que vivías. En esta oportunidad, al ser elecciones subnacionales, que elegimos alcaldes distritales, alcaldes provinciales, gobernadores regionales, tenemos que elegir nuestro local de votación dentro del distrito en el que residimos. El que residimos. Y que normalmente, en muchas ocasiones, no coincide con el DNI, lamentablemente, porque esta debería ser una información actualizada. Lamentablemente, a veces los ciudadanos no tenemos tiempo por nuestras ocupaciones de poder actualizar nuestra dirección ante el RENIEC. Sin embargo, es un buen momento para precisar que efectivamente todos debemos hacerlo. Es un deber ciudadano, pero si no lo hicieran, tendrían que sufragar siempre en el distrito donde se cerró el padrón electoral el pasado 2 de octubre del año pasado. Y ahora, ¿cuántas personas ya han ingresado a la aplicación esta opción para poder elegir su local de votación? Para tener una idea, más o menos. Tenemos 2 millones y medio, un poco más de 2 millones y medio de peruanos y peruanas que han elegido su local de votación para estas elecciones regionales y municipales de octubre del próximo año. Estamos hablando, Jorge, de un 10% del padrón electoral. Somos 25 millones los peruanos llamados a las urnas el próximo octubre. Y creo que es propicio y agradecemos mucho la invitación de tu programa, como el de otros medios de comunicación, que nos permitan decir a la ciudadanía en general que es el momento. Tenemos hasta el día viernes 3 de junio, este viernes, para poder elegir nuestro local de votación. ¿Cuáles son las regiones que, digamos, han avanzado más en este proceso de elegir local de votación para tener su unidad? Bueno, la capital, sobre todo, y algunas otras regiones, sobre todo de la costa, que tienen tal vez alguna posibilidad mayor de interacción con el tema de las plataformas digitales. Por ese motivo, como es a nivel nacional y en todo el país, solicitamos que aquellas personas que tal vez no están familiarizadas con las plataformas digitales para elegir su local de votación, lo puedan hacer no solamente a través de un familiar, alguna persona amiga que le pueda proporcionar un correo electrónico para que puedan recibir los mensajes que llegan a la OMP y continuar con el paso a paso del Ije tu local de votación, sino también ponemos a disposición de toda la ciudadanía el Fono OMP. Es una línea gratuita, es el 0800-79100, a fin de poder aclarar todas las dudas respecto del Ije tu local de votación. ¿Por qué se deben elegir tres locales? En realidad, damos la preferencia a que el ciudadano, en orden de prioridad, puede elegir tres locales más cercanos a su domicilio. ¿Por qué motivo tres locales? Porque luego habrá un siguiente filtro en el que la OMP seleccionará, siempre respetando las prioridades de los ciudadanos, el local de votación donde vamos a sufragar. Pero es posible que haya muchas personas, por ejemplo, que ya van deseando un mismo local de votación. Y por un tema de aforo, los locales se van cerrando. ¿Hay alguna consideración con las personas que tienen algún tipo de discapacidad, por ejemplo, física, aquellas que vayan en silla de ruedas, en fin, las personas con discapacidad visual? ¿Hay algo de eso, alguna consideración de eso? Gracias por la pregunta. Efectivamente, incluso nuestra plataforma, el Ije tu local de votación, en una de las pantallas donde solicitamos información al ciudadano, está también la condición de discapacidad. Por ese motivo es importante no solamente mencionarlo, por si hubiese el caso de tener alguna condición de discapacidad, para que el servicio de la Oficina Nacional de Proyectos Electorales, el día de la jornada electoral, pueda ser brindado de la mejor manera a todos los ciudadanos. Aquellos que también tienen alguna condición de discapacidad, por ejemplo, poder poner su mesa de sufragio cerca a la puerta de entrada. Me resultaba eso porque en algunas, bueno, en varias oportunidades, en realidad, en mi condición de reportero, he cubierto comicios electorales, ¿no? Y habían ocasiones en las que habían personas en silla de ruedas o que no veían, y en su local de votación solamente habían escaleras, por ejemplo. Había problemas con personas con silla de ruedas que no podían obviamente subir las escaleras, y era casi casi imposible poder instalar una mesa, digamos, sacando del cuadro un poco ya todo el proceso mismo que tiene la OMP de instalación de mesas en fin en los locales de votación. Por eso le preguntaba, ¿van a haber personas entonces que se pueden encargar de esto? O en todo caso, ¿van a estar ustedes advertidos a través de esta aplicación? Si toda la ciudadanía nos apoya registrando, no solamente los locales de votación más cercanos a su domicilio, sino también su condición de discapacidad, tendremos la posibilidad de poder distribuir las mesas de sufragio de la mejor manera dentro de los recintos de votación. Y de esa manera una persona que, por ejemplo, esté en silla de ruedas, no tener que sufragar en un segundo o tercer nivel del colegio donde haya tocado. Claro, eso es muy importante, sin duda. Si nos pudiera explicar cuál es el procedimiento, dónde uno, si es que en este momento no se está viendo, cómo puede hacer, desde su teléfono, a través de su computadora, por favor, para tener los pasitos tallados. Muchas gracias. Elige tu local de votación, para aclarar a toda la ciudadanía, no es un aplicativo, no hay que descargarse ningún aplicativo, simplemente es una plataforma web, hay que entrar a internet, bien sea desde nuestras PC, nuestras computadoras, o bien sea a través del teléfono móvil, y tenemos que digitar eligetulocal.ompe.gob.p O sea, entramos a la página oficial de la OMPE. Podemos entrar a la página de la OMPE, que tiene un enlace directo, o bien podemos entrar a cualquier buscador de Google, por ejemplo, y poner elige tu local de votación. Elige tu local de votación, perfecto. Correcto, y no va a llegar a una pantalla donde tenemos que tener, eso sí, Jorge, hay que tener el DNI a mano, porque van a hacer algunas consultas para verificar la identidad del elector, del ciudadano que está haciendo eligetulocal de votación, y tendremos que responder con los datos del DNI. ¿Cuáles son estos datos que se necesitan obligatoriamente? Que están en el DNI. Por ejemplo, además del número de DNI, hay un código de verificación que está terminando el número del DNI, que muchas veces no lo sabemos, o por ejemplo, la fecha de emisión del documento de identidad, que tampoco lo tenemos a veces en mente. Entonces, es por un tema de seguridad al elector al momento de hacer la verificación de la identidad. Entramos a la plataforma, validamos finalmente los términos y condiciones, y finalmente, después de poner nuestros datos, nos va a arrojar una pantalla donde vamos a tener que poner nuestro correo electrónico. Un correo electrónico que es clave, un correo electrónico particular que tengamos, porque nos va a llegar un correo inmediatamente de la OMP para validar y confirmar que tenemos ese correo y que vamos a poder proseguir con el dígito local de votación. Este es un candado de seguridad de la plataforma para que efectivamente podamos hacerlo aquellas personas que deseamos. No sé, esta respuesta que van a obtener los ciudadanos o ciudadanas de la OMP no es a través de mensaje de texto. En esta oportunidad es correo electrónico. Porque me parece que hubo en alguna oportunidad esta respuesta, sí, a través del mensaje de texto. En oportunidades anteriores, pero en esta oportunidad para poder tener una mayor seguridad de efectivamente la identidad de la persona que esté realizando el dígito local de votación, hemos optado por el correo electrónico, pero, por ejemplo, si no tuvieras un correo electrónico activo, una persona, por ejemplo, de tercera edad, puede hacerlo con el correo electrónico de un familiar, un hijo, un primo, alguien lo podría asistir con la cuenta de correo electrónico. Por ese motivo, y también insto a la ciudadanía que al momento que llegan al paso de poner su correo electrónico, revisemos todas las bandejas de entradas. No solamente la de favoritos, no solamente la bandeja de entrada, posiblemente la de no deseados o spam, también podría llegar dependiendo de la denominación del correo electrónico. Una vez que confirmemos nuestro correo electrónico, llegaremos a la pantalla interactiva de Google Maps, donde encontraremos nuestro domicilio en un icono amarillo y cercano a nuestro domicilio, tres sugerencias que te da la OMP en color verde, que son las más cercanas, de los locales de votación más cercanos a tu domicilio. No obstante, tendremos otras opciones en color azul de los recintos electorales dentro de tu distrito. El ciudadano es libre de poder elegir el que él desee. Siempre hay que recordar que a medida de que hay más personas que van eligiendo su local de votación, por un tema de aforo, estos recintos electorales se van cerrando. Obligatoriamente, uno de esos tres que uno elija va a ser, digamos, el local de votación de la persona, del votante. Exactamente, sí. De todas maneras va a ser así. Uno de esos tres. Siempre y cuando, por supuesto, uno de los tres, siempre y cuando hagamos el ejercicio y podamos validar nuestra información con un correo final y en el que nos dirá que a partir del primero de septiembre la OMP le dirá exactamente al ciudadano cuál es su local de votación. Muy bien. Tenemos el tiempo muy corto. DNIs vencidos. Tengo entendido que hasta junio había plazos, había ampliado el plazo de vigencia de los DNIs, pero ¿qué pasa con los DNIs ahora que se vencen? Hoy están vencidos debido a la pandemia. Bueno, ha habido un retraso de tramitación. En el caso de los DNIs, es potestad absolutamente del RENIEC. Ellos son los que emiten los DNIs. Claro, pero digamos en los datos que uno pide, que pide la OMP, fecha de emisión, fecha de vencimiento, no hay problema en ese sentido. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Sí, todos los ciudadanos que están en el padrón electoral que se cerró en octubre del año pasado y ya pueden hacer el ígito local de votación, da igual sea la condición del DNI que tienen actualmente. Muy bien. Para finalizar, ahora sí, el tema de los aforos y de los protocolos que se van a tener que respetar en los locales de votación, ¿cómo se va a manejar esto exactamente? ¿Aquella persona que no tiene mascarilla o tarjeta de vacunación va a poder ingresar o no? Siempre nos vamos a regir a través de lo que nos diga el ente rector en materia de salud, que es el MINSA, el Ministerio de Salud. Ellos nos van a indicar paso a paso cuáles son los que debemos seguir como electores. O sea, ¿ahorita todavía no lo tienen claro? No, por supuesto, tenemos unos protocolos de bioseguridad que ya implementamos desde las elecciones generales del año pasado y que venimos actualizando de acuerdo a las nuevas directivas y los nuevos reglamentos que va optando el Ministerio de Salud, por supuesto. En todo caso, la recomendación, por lo menos hasta ahora, sería el uso de la mascarilla y la carnava vacunación, llevarlo a ir a votar. Así es. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy amable por haber estado con nosotros. Hemos conversado con José Carlos Urbina, su gerente de investigación electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Nos indica...